Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie donde erradicamos la existencia de los Wither Skeleton y os saludo desde mi nueva casa porque ahora con el tiempo que paso aquí a FK, que en realidad no es mucho, pero ya es prácticamente mi casa, es el sitio donde estoy seguro, en donde paso todas mis horas de Elite Craft. Bueno, tenemos algunas cabezas de Wither Skeleton que ha ido dando la granja. Os doy contexto rápido, hicimos, bueno, en el episodio pasado acabamos esta granja, que llevamos mucho tiempo haciendo, tal, tal, tal. Actualmente no está su 100%, hay muchísimos bloques, igualmente, aunque no esté siendo ni un 10% de lo que puede ser esta granja, está dando un montón de, o sea, objetivamente, muchas cabezas de Wither Skeleton. Entonces, ¿qué nos queda para hoy? Bueno, he ido avanzando cosas, y cosas me refiero a picar. Aquí había muchos bloques y ahora no hay muchos bloques, ahora hay pocos bloques. Como sabéis, tenemos que picar el perímetro este entero, bueno, no tenemos por qué hacerlo, pero lo queremos hacer. Porque, sí, valdría componer slabs, o simplemente que no puedan spawnear mobs aquí, pero queremos hacerlo bonito y ya está. Quitando todo lo que nos queda de picar, me enteré de una cosa que sabía, pero no sabía. No tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero en toda granja, bueno, en toda granja, en todo spawneo de mob que existe en el juego, como por ejemplo aquí, esto no lo sé a detalle porque no soy ningún experto en el código de Minecraft, pero cuando el juego intenta spawnear un mob, primero elige, no sé si es que elige un bloque o empieza desde arriba, no me sé el matiz exacto, pero imaginad que aquí arriba hay un bloque, ¿no? Estos dos bloques. Entonces, el juego elige ese bloque, o uno de arriba, da igual, el que sea, y dice, eh, ¿puedo spawnear? Vale, pequeño matiz porque en el vídeo no lo explico muy bien. Bien, simplemente el código del juego intenta spawnear desde la capa más baja, o sea, desde el bloque de la capa cero, hasta el último bloque que exista, que en caso del nether, como sabéis que en el techo el último bloque es el de bedrock de la capa 128, pues si quitamos todos esos bloques de abajo arriba, el juego se va a ahorrar, pues literalmente, la mitad de intentos de spawneos, por lo tanto, va a iterar el doble de veces, solo que, esto no lo sé, esto no lo digo durante el vídeo, pero se tiene que quitar la bedrock para que esto funcione, si no quites la bedrock, no sirve de nada. Y yo no lo hago. Entonces, tenemos que limpiar un cuadrado enorme ahí arriba, o, bueno, un rectángulo enorme aquí arriba, y tres cuadrados enormes ahí arriba. Esa es nuestra prioridad ahora mismo, porque podemos seguir picando bloques de aquí, pero lo más eficiente va a ser hacer eso. No sé hasta, no sé cómo de bien funciona, me han dicho que muy bien lo de quitar los bloques de encima, pero bueno, realmente siempre que hablo de estas cosas no me animo a echar un vistazo al código de Minecraft, pero yo he estudiado toda la carrera en Java, y Minecraft está en Java, o sea que lo podría entender perfectamente, así que algún día de estos me lo tengo que descargar. Lo intenté una vez y no sabía dónde descargar el código de Minecraft, no es nada fácil, pero seguro que se puede. O sea, la gente lo mira y lo analiza. Y luego para hoy, quitando el apartado técnico, obviamente ya se estaba haciendo mucho esperar, demasiado esperar, hemos sacado un proyecto, y a este proyecto hay que transportarse de alguna manera. Se transporta por un túnel, y este túnel no es apto. Yo no apruebo este túnel, obviamente, no está decorado. Vamos a diseñar un túnel. Eso sí, son dos mil bloques, entonces lo voy a intentar hacer muy cápsula, muy pequeñito, que no sea amplio. Mi túnel favorito de todos los que he hecho fue en survival en el estilo Rubik el que iba a la granja de brujas. No sé si os acordáis que tenía prismarina y tal, ese es mi favorito. No sé si intentar imitar ese en versión pequeña, porque me gustó mucho, o cómo hacerlo, pero vamos a diseñarlo. Siempre me complico un montón con estos diseños, pero esta es la primera vez que no, lo he hecho en tres minutos, cuatro minutos. He pensado en hacer lo típico que hago yo, que da mucho efecto túnel, que es poner escaleras y así como que da como un, ¿no? Que parece como un círculo esto, entre comillas. Pero quiero variar. No sé si es más bonito. No creo que, o sea, no me parece algo, no me parece un túnel precioso esto, pero, bueno, me conformo. Queremos hacer un túnel de dos mil bloques y con dos menos bloques, mejor. Sin más, he puesto bloques, es todo full bloques de prismarina. No sé, queda como muy cuadrado, no sé si me explico. Queda como muy tosco, muy lineal, pero bueno. Le he intentado meter las vallas como para dar ese efecto de profundidad. Aún así no tiene mucho efecto de profundidad, pero bueno, salva un poco los muebles. Y tiene algo curioso, que aquí puedes ir andando, y no solo eso, sino que al ser slabs puedes poner hielo debajo. Entonces podemos hacer como un pasillo para ir sin barca. Y eso me parece interesante. Me va a costar mucho hielo, la verdad. La verdad que me va a costar mucho hielo, pero es un detallito a añadir, yo creo. Aún así, hoy en el streaming, que encenderé ahora streaming, preguntaré a la gente a ver qué le parece. Y seguro que alguien me da alguna idea y hay algún cambio pequeñito, pero en principio es que tampoco sé qué más añadirle. Es un poco difícil. No hay mucha variedad en las prismarina tampoco. De hecho se me ha acabado de ocurrir. Sea lanterns en vez de... Sí, además vamos a necesitar iluminación. Hay que meter sea lanterns por algún lado. Creo que ese no es el sitio, pero... No sé, por algún lado habrá que colocarlas. Me parece que quedan feas cuando las silanterns pegan en todo y aquí parecen feas cuando son sus bloques. No sé. Qué curioso esto. Updates. Tengo todo esto del túnel picado, como todo el hueco que necesito para el túnel. Le he añadido una cosa que os mostraré ahora, pero es que no vengo a grabar esto, vengo a grabar... Que aquí arriba he empezado a picar. De hecho se ve un huequillo. Me spawnan muchos magma cubes, creo. Pero he empezado a picar y he notado que me iba muy mal el juego. En plan, extremadamente mal. De FPS y todo. Y digo, ¿qué está pasando? Y he bajado... Y, bueno, ya no... La he pillado ya, pero... La fuente del lag es esta. Creo que es obvio, ¿no? Se está acumulando la experiencia, pero cuando me quedo FK no se acumula la experiencia. O sea, cuando me quedo FK ahí... No se ve muy bien, pero en la sala no se acumula. Y ahora sí. No sé si es que el servidor... Tiene algo... Que... Que hace que se destruya la experiencia, pero no... Pero no en cierto rango. La verdad es que no tengo... No tengo ni idea de por qué pasa. Pero acabo de conseguir como 20 niveles con la tontería. Bueno, si esto es así, pues tendré que ir limpiando cada vez. Mientras pico. Es un poco molesto, pero... Mientras este problema no se extienda siempre, porque si estoy FK... Y se va a generar toda esta experiencia, pues tendré que destruirla de alguna manera. Tendré que hacer un mecanismo que la destruya, pero... De momento solo me ha dado este problema mientras pico, así que aquí lo dejo. Antes de empezar con el túnel... Que nos requieren bastante trabajo. He pasado por aquí. No sé si os acordáis de esto, pero es el antiguo túnel a la otra granja de Wither Skeletor. Que si no lo sabéis está por aquí. Aquí se puede bajar. Tenemos la granja que hice el primer mes. Que es esa. Bastante pequeña comparada con la que tenemos ahora. Aquí lo que pasó es que dije, voy a hacer una rotonda. Y nunca la acabé. Entonces, como estoy... Estoy harto de no tenerla acabada. Es lo que vamos a hacer. Porque si miráis aquí, alguien ha roto el cartel de la derecha. Pero hay una granja de calamares ahí. Y hay una granja de guardianes allí. Entonces, la idea es que es un lugar... Os pongo en contexto. Es un lugar en el que yo no quiero ir por aquí y girarme de repente a la izquierda. Y ir allí. Girarme a la derecha como sin saber dónde estoy yendo. Quería como unificar todo. Me ha quedado un poco mal porque ese portal está un poco lejos, pero quería unificar todo. Por eso he hecho esta rotonda. Entonces, como aplicación útil, no va a tener mucho el poder girar en barco. Pues se llegará aquí en barco. Supongo que haré un freno. Y haré unos caneminitos naturales. Hacia allí, hacia allí. Hacia los tres puntos, vaya. Bueno, he empezado poniendo todo el suelo de sandstone porque me parecía una buena idea. Y sobre todo para que ya no me spawneen magma cubes porque spawneaba un montón. Se me ha olvidado grabarlo, la verdad. Y ahora estoy con la decoración. Quiero hacer una especie de extensión del túnel. Por eso estoy poniendo aquí, ¿veis? Estoy poniendo escaleritas. Y nada, pensaba hacer una decoración así. Me queda mucho mejor poner un solo bloque aquí, pero no sería simétrico. Lo podré hacer, por ejemplo, en este. Algo más así. Creo que no queda muy allá. Ya veré cómo puedo colar. Voy a tener que hacer un poco de malabares. Justo aquí no, porque hay un portal detrás y va a tener que estar abierto, pero ya me entendéis. Voy a intentar jugar un poco con el diseño este inicial que tengo por aquí y hacer combinaciones parecidas. Me gusta mucho la linternita, por cierto. Queda muy bien. El techo lo quiero hacer uno más de alto porque se agobia un poco. Incluso no sé si debería hacer los dos más de alto, pero bueno, así está bien. Grabo para que no se me olvide. Progreso, ¿vale? Momento progreso. He estado haciendo el techo. Se me ha gastado la blackstone. He tenido que ir a por más, pero no hay problema. Estoy usando bloques enteros por comodidad porque me sobra la blackstone del proyecto del Nether, que ahí hemos picado un montón. Y nada, o sea, llevo como cuatro horas y media seguidas jugando. Entonces creo que voy a intentar acabar el círculo de blackstone y ya está. Y a ver si por hoy voy bien con esto. No sé si me dará tiempo. Mirad qué bonito está quedando. Ya casi lo tengo. Solo me hay que rellenar esta parte. No sé si voy a tener suficiente blackstone. Me había traído un montón. Había llenado medio shulker, mi inventario entero y todo, pero vamos a ver. Si no, pues igual tengo que minar lo que haya por aquí. Es que no sé, no sé. Yo le ruseo, lo intento hacer rápido y a ver cuánta me falta. Vale, estoy en creativo haciendo pruebas porque si no me es imposible saber qué hacer. Antes os voy a enseñar lo que tengo hecho. He estado probando a hacer la extensión de basalto y eso y queda muy feo. O sea, esto es muy feo. Es muy, muy feo. No le veo la manera de hacerlo. O sea, cuando la aparece es un poco grande en plan así o cuando es así queda un poco más decente, pero he decidido cambiarlo y por eso estoy probando estos colores. Mira, primera conclusión es que he sacado en lo que he estado probando. Nieve detrás porque blanco queda mejor. Obviamente concreto blanco o cuarzo igual está mejor. El cristal de color rojo lo prefiero porque el naranja no hace buen contraste con el suelo, creo, o no lo sé. No me hace tilina al ojo. No sé cómo decirlo. No me choca. Vaya. Luego, estamos debatiendo aquí si poner la nieve detrás o no. Tipo, aquí. ¿Me entendéis? Como así o uno más atrás. La verdad que no me disgusta un hueco extra. No lo sé. No sé muy bien qué hacer. Las silen trans encima quedan muy bien. En general, la luz. Toda luz que le dé va a quedar bien, pero no sé qué decidir. O sea, no sé cómo quedaría. Yo creo que le voy a dar la oportunidad a darle... Es que aquí no lo puedo ver del todo, pero le voy a dar la oportunidad. Voy a hacer este lado entero con doble de profundidad a ver cómo queda. Y decidimos. He probado y me gusta. He probado poner todo el cristal. Queda bastante guay. Hay una cosa que es que queda como mucho hueco detrás y me invita a poner cosas. Entonces, voy a poner armor stands con cabezas de Wither. Voy a poner tal vez flores. No sé si algún animal que pueda soltar por ahí. En general, voy a intentar llenarlo de lo que más se me ocurra. Creo que puede quedar bien. Y no sé si cambiar estas silen trans a uno más atrás quedaría bien. Pero vamos a probarlo ahora mismo. porque se me acaba de ocurrir y creo que puede ser un poco mejor. Pero no lo sé. No, no queda mejor. Pues ya está. Voy a ir ahora por nieve y a por cosas random. No sé qué le pondré. No sé qué pondré, pero sobre todo la nieve. Vamos ahora. Bien, he probado hacer la decoración todavía sin el cristal y queda enormemente bien. Oye, lo de las silen trans es un acierto. Mirad qué bonito queda todo esto. De hecho, me da bueno, me da que el rojo no va a quedar bien. De hecho, he estado haciendo ya un par de pruebas en creativo y voy a poner directamente el blanco. Cristal blanco lo probo, tengo que ir a por él. Y el techo al no tener nada de profundidad y ser esto tan bonito y tal queda como muy raro. No sé si estaréis de acuerdo conmigo pero este techo queda como muy raro. Entonces, no sé que le voy a hacer algo. Tal vez simplemente capas circulares que es hacia arriba y ya está como en forma de cúpula pequeña. Algo así. Pero voy a hacer algo con el techo. Aquí hay que decorar por supuesto pero es que está quedando tan bien el alrededor que necesito que lo demás esté a la altura, ¿sabéis? Entonces voy a estar pues eso dándole toques ahora. Creo que en el episodio iba a hacer un túnel y la idea del episodio era hacer el túnel pero como siempre los improviso un poco pues voy a acabar haciendo todo esto. O sea, va a ser lo de hoy. La decoración de esto y ya está. Además voy a pasar de esta decoración que he comentado en principio voy a pasar de ella. Me da pena por las sealanterns pero es que yo creo que hubieran quedado bien aquí. No, pero en realidad tienen que ir aquí. Igual pongo alguna. No lo sé he estado pensando en poner pues eso cabezas de Wither Wither Roses no sé eso ya iremos viendo poquito a poco. Este es mi primer intento de meter un montón de cosas random en la decoración. No me gusta demasiado pero no me disgusta tampoco creo que no está mal. Le he estado metiendo cuadros flores linternas y armor stands y armor stands las armor stands a ver es que si le meto una cabeza queda un poco rara pero tengo la opción de meter una cabeza de Wither y leather armaduras de cuero tintadas a negras eso podría estar bien también de momento las dejo así ya las decoraré pero creo que está bien de inicio no sé lo importante es que hay que quemar el techo pero obviando eso vamos a ver ahora cómo quedas con cristal y os digo a ver qué tal queda el cristalillo yo creo que le va a dar un plus lo he puesto todo y creo que le da un toque muy bueno le da un toque muy bueno desde lejos no tanto es que me está pasando lo mismo todo el rato esta decoración de lejos es pocha es sin más es muy me pero de cerca no sé el cristal le da mucho el que esté detrás de un escaparate aquí abajo me falta algo no sé el qué luego lo miro y por cierto no sé si lo he dicho tengo un phantom que se me ha colado en plan de que estaba entrando por uno de esos portales se me ha colado un phantom y he traído una name tag y todo está ahí en el cofre ahora mismo pero en el barco no de spawnea así que lo voy a dejar no sé dónde lo puedo poner igual aquí y le dejo dando vueltas al phantom y le pongo alguna cosa temática de phantoms no sé qué puede ser temático de phantoms pero algo le pondré algo le pondré creo que puede estar muy divertido tener un phantom de mascota como decoración pues estoy con con un visitante que ha venido a bueno que me has estado realmente acompañando mientras construía esto y se me olvidaba grabar para youtube ¿a que sí? y a ver es que en el anterior clip tenía como toda esa parte hecha que yo creo que queda bien todavía no le he puesto nada a las armor stands no sé si opinas de ponerle algo pero creo que así están bien yo creo que sí está bien si quieres que se noten mucho pues sí pero yo creo que está bien porque no tapa mucho la parte de atrás eso es y nada pues he hecho esa parte y claro he dicho creo que he dicho en los clips anteriores que esto lo tengo que hacer como con más profundidad arriba porque el techo es súper plano y el suelo es súper plano y le debería meter profundidad pero mira he hecho estas rotonditas que quedan guays y no me va es que no me va a matar más a trabajar en esto que es algo igual que vas a verlo tú yo y es algo y Rich si pasa alguna vez lo ves muy pocos segundos porque si vienes derecho lo vas a ver máximo dos segundos en lo que vienes y luego si das vueltita cinco segundos o sea no es algo que se vea como muchísimo claro entonces mira podría hacerlo mejor sí podría meter también más cosas aquí pero bueno no sé es que hay que optimizar el tiempo que si no no salen episodios exacto y se me ha olvidado además lo estoy grabando con cámara bueno pues ya está pues ahora hay cámara al final del vídeo también no dijiste lo de tu phantom no sé si ya lo has dicho de hecho no de hecho lo iba a decir ahora que he metido phantoms aquí se llaman como se llaman Paquito el fantasmito y este fantasma con ph pero no quiero romper que se salen vale y pues pues nada o sea para para que la gente sepa por aquí es la granja de joder que no me sale ahora de Wither Skeleton que ya va a ser inservible porque vamos a usar la otra aquí está la granja de esta la hice yo ¿no? la de calamares ¿la hice yo? tengo un capítulo ¿qué hablas? no eso tú has hecho esta y yo he hecho esa eso 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 tú hiciste esta la de calamares yo arre ladrón de contenido aunque te ayude puede ser no sé y esta es la de la de guardianes ya hecha ¿no? que yo sepa no me acuerdo yo tampoco bueno y esta es la de calamares que esta está la mítica ¿no? ah y aquí tengo que cambiar el pasillo o sea realmente hay muchos toques que darle esta de guardianes ¿no? de guardianes eso guardianes ya no me salió esta creo que la de los dos o fuiste tú solo me suena yo solo pero no lo sé igual me ayudaste no puede ser que tú solo es que no sé a ver si hace rápido esto ya mira y así llevo a los phantoms fácil es a ti ¿no? voy a dormir sí sí yo no duermo ah dicen que entre los dos bueno a ver pues resumiendo que se queda la sala hecha que le daré algunos retoques si eso pero bueno ya llevo bastante trabajo aquí y que acaba el episodio en número 21 de Elite Craft me ganas por mucho seguro pero no sé yo creo que llevo cuarenta y pico cincuenta tal vez y que tienes que decir bueno claro es que esto es un poco spam pero al final del vídeo que nos sigan en Twitter que nos sigan en Instagram en Instagram lo más importante por favor vamos a hacer activos los dos me dijeron por ahí que se gana dinerito también vamos a hacer activos entonces síganos a los dos canal de Rubik de Rubik Instagram Rubik Y barra baja y el mío es son tercine con S en vez de con tercine con S son tercine no sé creo que cont es un insulto entonces no se puede poner cont pues eso y usar el link de instagaming venga ya tú no instagaming adiós ¿cómo? ¿que no usas mi link de instagaming para comprar juegos online? tanto en mi canal como en la descripción de este vídeo lo puedes encontrar tienes acceso a descuentos en miles de juegos para todas las plataformas que se te puedan ocurrir gracias a instagaming por hacer este vídeo posible y patrocinar mi canal